No hay mejor manera de enredar nuestro programa de verano aquí en La Terracita, en 8 Magazine Valladolid. Espero que lo estén pasando bien ya en el verano, organizando vacaciones y demás. Pero les tengo que comentar, nosotros esta noche, nuestro principal protagonista, como les estaba diciendo, es el verano. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros de Sin Complejos, vamos a ver esas imágenes, estuvieron en la Playa de las Morelas, celebrando las hogueras de San Juan, estuvieron tirando los mejores deseos, estuvieron en los conciertos, por supuesto de la discomovidad y con toda la gente, hablando con ellos y disfrutando. Y lo que van a hacer es traernos este programa tan especial que han hecho para nosotros en unos instantes. Pero aparte, también les comento, ahora en el verano, ya había que haberlo hecho antes, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Vamos a hacer una buena dieta y para hacerla, ¿dónde nos vamos? A Carrefour. Nos están haciendo unos planteamientos muy interesantes, lo que hacemos es, hoy empiezo, y nos dicen qué manera hacer la dieta y equilibrarlo con el ejercicio. Interesantísimo, días 1, 2 y 3, ahí tienen la alumina, a 5,90, un precio estupendo. Y aparte, también les propongo otra oferta que nos plantean desde Carrefour. Ahí la vamos a ver, en un instante ahí la tenemos. A 25 euros el jamón curado Sierra Alpujarra, lo tenemos, pero comprando dos. Es decir, 25 cada uno, 50 euros, nos tenemos dos jamones, ¿para qué? Pues para disfrutarlo también este verano. ¿Y ahora qué tenemos? Pues tenemos dos opciones muy interesantes que van a ocurrir en Valladolid y provincia. Y la primera, este fin de semana. Comenzamos. 4 Rayas, 40 Vendimias Verdejo, patrocina este espacio. ¿Imaginabais tal recibimiento, Leonor? Nunca tuve uno tan humilde y tampoco tan sincero. Teneros junto a mí en estos momentos es un gran alivio y os lo agradezco de corazón. No podría negarme a la ocasión de conocer a otro de nuestros hermanos. Don Carlos, sabed que a mí tenéis al primero y al mejor de vuestros vasallos. Acudo a ofrecerme a vos y a la corona sirviéndoos de buen agrado. Fernando, incorporaos. Os lo ruego, hermano, levantaos. Hermano, yo al igual que vos, nunca pude utilizar esas palabras. A partir de ahora estarán siempre en mis labios. Y en los míos, para agradeceros así el afecto y lealtad que a vos me une. Hermano. Doña Leonor, permitid que bese vuestras manos. Sosegaos, estáis ante el rey. Os ruego perdón. Es la zozobra de este encuentro y el gozo de haber hecho lo justo. Privados de una infancia en común, labremos en comunidad el futuro de estos reinos. Somos una familia y así han de verlo todos. Y en muestra de los dones que tengo reservados para vos en mi reinado, aceptad el Toysón de Oro. Arrodillaos. Y ahora, alzaos, don Fernando. Pues a partir de este momento sois caballeros de la orden del Toysón. ¡Viva el rey! ¡Viva! Muy bien, chicos. ¡Qué bien lo han hecho, la verdad! Ahí les queríamos. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Preparadísimos, ¿verdad? Para Mojados, corazón de un imperio 2016. Enseguida iremos con los chicos que lo han estado haciendo estupendamente. Cada año nos sorprenden desde Mojados con esta recreación, que hay que decir que es uno de los eventos que más llama la atención dentro de la provincia o que más señalados está, porque ya se lleva realizando varios años, aunque este año tenemos sorpresas. ¿No es así, alcalde? Buenas tardes. Muy buenas. Pues sí, este año tenemos sorpresas. Lo primero a decir que se va realizando desde el 2007, la primera edición, y que es la antesala también del quinto centenario el año que viene. Y es un anticipo de lo que queremos realizar el año que viene con la conmemoración del quinto centenario. Y si hay unas sorpresas, empezando por los bares, hemos sacado todas las actuaciones y espectáculos a la calle y toda la recreación en sí, algún taller de fotografía y una exposición de trajes de la época también en la Iglesia Santa María, en la puerta o dentro, ya veremos dónde les colocamos. Entonces, pues sí, estamos probando cosas nuevas también, que hay que a ver qué tal nos salen. Esperemos que bien. Bueno, Francisco Fernández, también concejal de Cultura, también de Mojados. Me imagino que el alcalde tiene muchas competencias y me imagino que en estas lindes le deja más al concejal, que se ocupe un poco de todo. ¿Cómo ha sido poder desarrollar este evento? La verdad que echa mucha mano porque al final con el trabajo y todo, pues no sé, no hay tiempo para todo, pero bueno, mucho trabajo hemos llevado a cabo. Yo creo que hemos hecho un programa muy bueno y esperemos que guste a la gente, que funcione y que queden contentos. Por supuesto. Y compañeros, tenemos algunas imágenes que las podemos enseguida ver de lo que es la recreación otros años. Habrá algunos espectadores que digan, yo nunca he podido asistir a Mojados a esta recreación. ¿Por qué motivo hay que ir? Hay muchos motivos por los que poder decir a los espectadores por lo que hay que ir, porque la verdad es que conseguís que la gente se traslade a otra época, a una época muy diferente a la nuestra, sobre todo en esos momentos de las actuaciones, contándonos un poco. ¿Cómo? Pues yo recomendaría ir a los vecinos de alrededores y de la capital, además de aprender un poco de historia y la cultura, que es fundamental, ven también la implicación de un pueblo. Lo vuelvo a repetir, siempre lo digo, todos los lugares que me invitan a entrevistas y cuanto me preguntan por ello, que esto es una fiesta que nació del pueblo, que es el gran valedor de todo es, aquí lo veis, los vecinos y las vecinas y la implicación que tienen todos. Este año, además del taller de costura, que también es otro gran, lo mejor de lo mejor que tenemos, otro aliciente, pues nos han dicho que se han agotado todos los trajes. Tenemos también colaboración de los pueblos de alrededor, que tienen mucha más tradición en estas líderes como es Medina del Campo, Tordesillas y otros pueblos que nos han ayudado mucho y ellos encantado. Y esperemos que, vamos, yo creo que es fundamental, luego además, la variedad de los talleres para niños, concurso de fotografía, los pinchos, los bares. Me gustaría entrar en ello porque hay algún cambio con respecto al año pasado, para quien sea fiel a este evento de mojados corazón de un imperio, hay un cambio. Es decir, el año pasado se hacía la recreación a las nueve de la tarde, el sábado, y luego había una obra de teatro. En esta ocasión los horarios han cambiado, incluso el día, ¿no? Sí, este año la obra de teatro es el viernes. Nos comentaron los actores de La Tramoya, que es el grupo que lleva a cabo la obra, que, bueno, también lo veíamos nosotros, que acabar el desfile y empezar la obra de teatro, pues bueno, que la gente se podía cansar. Pues hacemos la obra el viernes, una obra nueva, que estrenamos este año. Cabe destacar que el texto es totalmente diferente, ¿no? Escrito por Javier Esteban, el director de La Tramoya, y bueno, esperando conocer la nueva obra. Y luego el sábado también, pues para permitir de alguna manera que entre el desfile y el concierto que hay después, pues que la gente aproveche, vaya a los bares, tome unos pinchos, unas cervecitas y que disfruten. Porque es como estaba comentando el alcalde, es una de las novedades, ¿no? Que este año los bares se han implicado de una manera especial, ¿no? Sí, ofrecen un pincho, bebida y pincho. Hay diferentes pinchos, un poco de... Haciendo alusión a personajes o acontecimientos de la época. Y bueno, pincho y bebida por dos euros y medio, que está bastante bien. Y a ver si la gente se anima a ir a los bares también. Pues ya saben, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Mojados. Y ya de paso, todo el verano, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el verano. Bueno, vamos a saludar también a... Ya ha habido ese momento de tensión, espera que nos incorporamos, que nos toca, que nos toca. Bueno, chicas, a ver, alcalde, haznos las presentaciones, por favor. ¿Quién tenemos? Bueno, pues como ya sabéis también, otra de las tradiciones en Mojados es la implicación de los quintos, donde tres de ellos pues representan a Carlos, Leonor y a Fernando, los personajes principales. Y luego otra representación de quintas, de damas de honor, de Leonor, de los personajes principales. Otros hacen de soldados de la corte. Y aquí tenemos a quintas, que son todos quintos, para que las entrevistes. Bueno, a ver, vamos a ver, chicas. Contadnos un poquito, ¿qué significa para vosotras poder poneros estas prendas y poder recrear un evento como este? Pues es una tradición de Mojados, como nos ha dicho, y es un lujo poder representar a todos los quintos y a todo el pueblo en esta fecha tan señalada. Bueno, ¿y cómo lo lleva la familia? Porque me imagino que también ellos se implicarán, ¿no? Diciéndote, pues mira, esto es estupendo, a ver si te ayudo, a ver si te cojo el bajo, este tipo de cosas, ¿no? Sí, toda la familia se mete mucho en todo esto. Y en cuanto se enteran de que vamos a participar, están pendientes de, tienes que ir muy bien, tienes que ponerte esto. Claro. Bueno, chicas, a ver, alguna más, que sé que sois un poco tímidas a lo mejor, pero seguro que en casa estaré encantado de escucharos. Pues coged el micrófono. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿estas prendas ha costado mucho poder hacer un traje como este? Sí, requiere mucha tarea y mucho tiempo. ¿Te has puesto ahí y tú también a coser? No, no, yo no. El taller de mojados, que elabora todas las prendas. Bueno, si quieres les puedes decir que enhorabuena por lo bien que lo hacen, ¿no? Muchas gracias a las del taller por los vestidos que nos hacen. Exacto. Bueno, y también, ya que estamos, bueno, ponte un momento en pie, por favor. Por favor, da una pequeña vuelta para que se vea. Fijaros, fijaros qué maravilla, ¿eh? ¿Cómo se siente? Una princesa, ¿no? Me imagino que se sentirá. Sí. ¿Sí? Bueno, contándose un poquito, ¿alguna vez habéis pensado, oye, por qué no aparte ya de tenerlo en estos momentos, porque no cogemos y nos vamos un día por ahí todos juntos así, por Valladolid, a pasar un rato? Hombre, un poco incómodo y con este calor es, pero sí. O sea, que no lo aconsejas. No, pasaré de fiesta, no. Bueno, ¿y qué tal en mojados? ¿Qué tal se vivió el verano? Ya aprovechando un poquito... Bien, muy bien. ¿Qué soleis hacer vosotros los quintos? Pues vamos a la piscina. Sí. Y al bar. Y todos los fines suele haber fiesta, así que también a disfrutar. Vamos, que lo pasáis, que hay que cambiarse por ellos. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Y tenemos ahí, que voy a hablar un momentito con ellos, a Carlos, a Fernando y a Leonor. ¿Qué decirme de ellos? Para ahora que voy a hablar con... Pues que hacen el papel más importante y además, como actúan, pues tienen más compromiso. No, digo los chicos que están por detrás, por detrás de ellos, de Carlos, Leonor y Fernando. ¿Cómo son ellos? Ah. ¿Ellos? Muy majos. Uy, 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 ha cambiado el gesto, ¿eh? Muy majos. ¿Algo que decir? Nada, son de nuestra quinta y llevamos juntos desde pequeños, así que son ya... Vamos, que habitualmente no les sueles ver así, ¿no? No. No parecen reyes, precisamente, ¿no? Venga, a ver, vamos un momentito con ellos para saludarles también. Hola, chicos, Leonor. Hola. Mucho gusto. Igualmente. Carlos, Fernando, ¿qué tal estamos? Bien. Bien. Bien, dispuestos a hacer una recreación memorable, ¿no? Me imagino. Siempre. Bueno, os digo una cosa, que hay que reconocer que el texto no es sencillo, ¿no? ¿Cuánto tiempo habéis estado ensayando y demás? Pues nosotros no mucho, porque teníamos que estar yendo al instituto y con los estudios se hace complicado, pero nada más acabar empezamos a ir a ensayos y tres semanas estudiando. Tres semanas, así. ¿Qué es lo más complicado de ser, Leonor? Pues en realidad, nada. O sea, que implica, pues, mucha responsabilidad, te ponen como la más importante, por decirlo así. Sí. Pero nada más. No se te sube la cabeza, ¿no? No, no, que va. Vale, vale. Y, Fernando, cuéntanos, ¿qué sientes al encontrarte con tus hermanos? Bueno. Una lagrimilla, ¿no? Muy bien, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Tengo que decir una cosa, me voy a chivar, me voy a chivar. Estaban aquí en el ensayo y ahora lo han hecho bastante mejor que en el ensayo, así que no tengo ninguna duda de que el sábado lo vais a hacer de maravilla y todo el mundo lo va a poder disfrutar. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar nosotros porque lo que tenemos que hacer es un poquito de pádel. Vamos a por ello. Cuatro rayas, 40 vendimias, Verdejo, patrocina este espacio. ¿Te gusta el deporte, verdad? Dime que nunca has soñado que tu deporte favorito te hace ganar dinero. Tu afición al fútbol, por ejemplo. Pues ahora ese sueño se puede hacer realidad con marca. Porque tu pasión por el deporte te puede hacer ganar dinero gracias a tu diario deportivo favorito. Solo tienes que comprar tu marca y comprobar cada día si uno de los números de tu periódico coincide con el número ganador del sorteo de la once de ese mismo día. Si es así, ganarás dinero con marca. Los domingos ganarás mil euros. Los sábados ganarás 500 euros. Y de lunes a viernes, 100 euros cada día. Ya lo sabes, a partir de ya mismo, gana dinero con marca. Bueno, pues como habíamos dicho, aquí, 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 que me pierdo, que me pierdo. Como habíamos dicho, ahora lo que vamos es a cambiar totalmente. Ustedes seguro que ya saben y ya han oído hablar de que el pádel llegaba a la ciudad. Ya ha habido bastante revuelo con este tema en otros términos más políticos que otra cosa. Pero bueno, la realidad es que el pádel lo vamos a tener en la Plaza Mayor de Valladolid. Juan, muy buenas. ¿Qué tal? Gracias por estar esta noche con nosotros. Buen esta tarde noche. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, el pádel. El pádel, ¿hasta dónde va a llegar a crecer? Bueno, pues ese es un planteamiento que nos hacíamos hace ya 4 o 5 años, ¿no? Que estaba el deporte ya creciendo a unas velocidades realmente importantes. Y bueno, hoy en día estamos en 4 millones de practicantes en España y el techo yo creo que no lo tiene. Porque pasó de ser un deporte un poco más elitista hace 20 años y hoy en día lo practica todo el mundo. Y bueno, prueba de ello es el torneo que tenemos aquí en Valladolid este año. Bueno, digamos que es que ahora se ha convertido prácticamente en el deporte de todos, ¿no? Porque todo el mundo tiene un deporte que es el suyo, pero digamos que es el deporte que también hago, ¿no? Hago fútbol, por ejemplo, pero también hago pádel, ¿no? Efectivamente, es un deporte siempre que... El comodín, podemos decirlo, ¿no? Un deporte muy social, ¿no? Porque al final empezar a jugar es fácil, te diviertes enseguida, te juntas con tus amigos y bueno, pues luego lo que te decía del lado social, ¿no? Que echas un partidito, después te tomas una cervecita, un botellín de agua, una Coca-Cola, pues en definitiva que al final es pasar un buen rato y practicando deporte. Además no tiene edad porque te ves en una pieza de pádel a gente muy joven y a gente muy mayor y no tiene nada que ver que sea muy mayor para ganar o perder. Bueno, estamos habiendo algunas imágenes de Padel Pro Tour. Yo tengo que decir una cosa, es que hacemos un deporte, como bien dices, que no tiene edad porque yo he ido a jugar a pádel con gente que era bastante mayor y he dicho, ya verás. Y me han dado una tunda que miro para casa con cara de pocos amigos, ¿cómo así decirlo? Pero bueno, vamos a hablar ya del Padel Pro Tour, que es lo que tenemos entre manos. Hay que decir, es del 6 al 10 en la Plaza Mayor de Valladolid, pero desde ya prácticamente, desde este fin de semana en el Club de la Raqueta, ¿no? Efectivamente, como parte previa tenemos un torneo dentro de nuestro circuito internacional, International Experience by Madison, que ha empezado ayer en el Club de la Raqueta y luego el fin de semana tenemos el español Padel Kids, que es un torneo de menores que organizamos con la Federación de Castilla y León de Padel y que va a congregar este fin de semana en Valladolid a unos 300 jugadores de todas las edades. Y a partir de ahí, el domingo por la tarde, empiezan ya las fases pre-previas del World Padel Tour del Valladolid Hopen, Trofeo Universidad de Valladolid. Comienza ya el espectáculo, como tú dices, en la Plaza Mayor a partir del día 6, pero Valladolid ya respira pádel. Exacto, ya respira pádel, además de verdad. Y otra vez me imagino que lo que han sido los años precedentes, lleno, absoluto, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo van las entradas? Bueno, la verdad es que estamos, una respuesta de la gente es maravillosa, ¿no? Yo también quería dar y aprovechar vuestra invitación para dar gracias a toda la ciudad, porque la verdad que se ha volcado con el evento. Tenemos los abonos agotados desde hace más de un mes, las entradas del fin de semana, creo que el domingo quedan 10-15 entradas, del sábado están prácticamente agotadas, del viernes estamos unas 300 que quedan libres y ahora está comprando a la gente miércoles, jueves y viernes, porque prácticamente no hay, y eso es que hemos ampliado este año, 500 butacas de aforo, reduciendo la ocupación del espacio en la Plaza Mayor, que era importante, pero ampliando la asistencia porque el año pasado se quedó mucha gente de fuera y también es importante que no solo viene gente de Valladolid, sino que el 45% de la gente es de fuera, con lo cual el retorno económico para la ciudad es muy fuerte. Evidentemente, es un evento que, bueno, como estábamos diciendo al inicio de la entrevista, ha habido mucho revuelo y, por supuesto, el Padre Pro Tour es un evento que es muy interesante para esta ciudad y para esta provincia, podemos decirlo. ¿Qué nos vamos a encontrar? A lo mejor de lo mejor, ¿no? Sí, sí, es el circuito profesional, el circuito internacional, el mundial, y en Valladolid nos encontramos lo mejor porque vienen todos los jugadores, los top, top, tanto chicos como chicas, y bueno, este año además el circuito tiene una igualdad máxima, aunque están Velasteguín y Lima, que siguen en lo más alto, pero bueno, hay parajas que están pegando fuerte, tanto en chicos como en chicas. Puede haber sorpresa. Y además en Valladolid puede haber sorpresa, efectivamente, y en Valladolid es una plaza que todos tienen marcada en rojo, porque ganar en la Plaza Mayor y estar en la Plaza Mayor es una sensación inigualable. No hay ningún torneo en el mundo que se dispute en una Plaza Mayor y con el escenario que montamos. Es que es verdad que no tiene parangón. Así es. Bueno, aprovecho, si me quiere contentar, me contesta, si no, Plaza Mayor absolutamente, ¿no? Bueno, siempre está demostrado que la Plaza Mayor es el sitio para hacerlo, pero bueno, nosotros... ¿Qué le parece el revuelo que se ha creado? Bueno, en definitiva, siempre la polémica y el diálogo siempre es bueno, ¿no? Y bueno, nosotros siempre hemos trabajado desde el punto de vista positivo de construir. A partir de ahí, el evento ha demostrado que la Plaza Mayor es un escenario magnífico, pero bueno, yo creo que se volverá a demostrar este año porque se va a llenar y va a venir gente de fuera, y la gente viene a la Plaza Mayor a verlo, porque además es el entorno, ¿no? ¿Dónde lo ven próximos años? ¿Plaza Mayor? Siempre estamos trabajando en ello, ¿no? Trabajamos con el ayuntamiento en buscar siempre el mejor espacio, y por hoy es la Plaza Mayor. Y bueno, no te puedo decir nada más, simplemente que sea un éxito, que yo creo que lo va a ser, y los datos de entradas nos dicen que lo va a ser, porque va a ser un éxito. Pero si es por usted, evidentemente, no habría ningún tipo de cambio, ¿no? Haría porque no. Evidentemente, la historia te demuestra que la Plaza Mayor es el sitio ideal, y además que el escaparate para Valladolid es inigualable, porque no es lo mismo hacerlo en la Plaza Mayor con el escaparate internacional, que eso supone hacerlo en otro sitio, pero... Exactamente. La verdad que, como hemos dicho siempre, nosotros trabajamos de la mano con el ayuntamiento, que también tenemos que agradecerle su esfuerzo, su implicación y su apuesta por este deporte y por el pádel profesional, y a partir de ahí, pues nosotros seguiremos trabajando por traerlo a Valladolid, porque sea la Plaza Mayor, o si hay un escenario mejor, nunca se sabe, pero realmente la historia dice que la Plaza Mayor es el mejor. El nuevo estaría José Zorrilla, que ya se ha puesto de moda con el rugby, ya podía ser. Comentábamos que este es el evento del año, ¿no? Lo ha sido el rugby con el desbordamiento que ha habido de entradas y ahora toca el pádel. Y ahora toca el pádel, claro que sí. Aprovecho también para preguntar, ¿en qué lugar estamos los españoles en el mundo en cuanto al pádel? Pues junto con los argentinos en la cima. Hace años gobernaba el pádel mundial todos los jugadores argentinos y en los últimos años se está igualando muchísimo y de hecho, bueno, siguen en el pádel profesional los jugadores argentinos en el top, pero hay jugadores españoles como Paquito Navarro, como Matías Marina, hay muchos jugadores españoles que están ahí pegando fuerte y yo creo que el relevo generacional está ahí y en chicas ya se está dando. En chicas las diez primeras jugadoras del mundo son españolas y en categorías inferiores la selección española domina el pádel mundial. Y nunca es tarde para empezar incluso, ¿no? Si hay algún espectador que nos esté viendo ahora mismo y esté diciendo pues a lo mejor para el año que viene me lo planteo. No es tarde, ¿verdad? Por ejemplo, el club de la raqueta podría ser. Efectivamente, nunca es tarde y además que es un deporte que engancha porque cuando empiezas a jugar un poco, como es fácil al principio de empezar a jugar, repites y al final siempre es fácil empezar, aunque luego llegas a un punto que tienes que dar clases y empezar a mejorar la técnica, pero para pasar un rato siempre es muy fácil comenzar y bueno, yo animo a la gente primero que empiecen a jugar al pádel y luego que se pasen por la Plaza Mayor porque no tiene nada que ver verlo en directo cuando salen por la pista, etc. Exactamente. Días 6, 7, 8, 9 y 10 nos acercamos a la Plaza Mayor de Valladolid a disfrutar del mejor pádel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Por tu visita. Y ahora lo que hacemos nosotros, que es, pónganse cómodos, sobre todo también los más jóvenes y bueno, todo el mundo que vea este especial que nos ha hecho los compañeros de Sin Complejos, en el que los chiquillos, ¿cómo se lo han pasado? Madre mía, vamos a verlo. ¡Wall Paddle Tour llega a Valladolid! Los mejores profesionales de pádel mundial en la Plaza Mayor. No te pierdas el mayor espectáculo del mundo en el Valladolid Open, Trofeo Universidad de Valladolid. Del 6 al 10 de julio, compra ya tu enterada en wallpadeltour.com Ya veis cómo está todo esto, repleto de gente, sobre todo con mucha emoción por las hogueras de San Juan, que le vamos a pasar maravillosamente. Quiero saber, toda esta gente joven, cómo las disfruta, cómo lo pasa y sobre todo los deseos. ¿Qué van a desear? Así que vamos, chicos, a preguntarles. Bueno, esta noche son las hogueras de San Juan, van a ser una noche seguramente muy más... Muy especial, sí. Muy especial. Sí. Bueno, a ver, yo quiero que me cuentes cuánto tiempo llevas celebrando esta fiesta. Pues desde hace dos años, estamos ahora en primero de carrera, desde cuarto... No, desde primero de bachillerato, más o menos. ¿Y cómo han sido estos dos años de hogueras de San Juan aquí en Valladolid? Ay, pues muy bien, a mí me encanta. Bueno, el primer año que fuimos a las hogueras fue el año pasado y la verdad que muy bien. ¿Pero tú te atreverías a pasarla sin nada de alcohol? ¿Por qué no? Yo sí tengo a mis amigas, sí. Te lo juro. Por aquí dice que sí. Esto es muy bonito lo que se ha dicho, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Yo sí estoy con mis amigas, sí. Suele ser más en fiestas. Ahora, como es solo un día, pues sí que bajamos más a pasárnoslo bien y eso y a estar aquí. Pero en fiestas, como hay más días, pues... Hay pa' todas. La liáis parda aquí en fiestas. Un poco, un poco. Bueno, pero esta noche también habrá que liarla un poco y pedir deseos, ¿no? Hombre, habrá que ir a la hoguera a ver qué nos trae el año. ¿Ya están escritos? Ya están escritos, sí. Y a ver, ¿cómo son esos deseos? ¿Generales, específicos? Pues... Seguir con las amigas igual de siempre, con la familia, salud para todos. Bueno, no lo ha escrito así, así que se puede cumplir. Claro, claro. Digo yo que bueno, que estaréis esperando algo muy especial, ¿no? ¿Qué expectativas tenéis? Pues que sea el mejor año de nuestra vida y que lo vivamos a tope. ¿Ya habéis tenido más años de hogueras? Sí. ¿Qué tal Anaís? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, hablando de las hogueras de San Juan, ¿sabéis quién es San Juan? No. Pero un santo. ¡Un señor! ¡Un señor! Un señor, ¿no? Un señor que era majo, ¿no? Y que le dijeron, pues vamos a hacerle... Me hacía fuego, era pirómano. Era pirómano. ¡Qué historias os inventáis! Tú te lo estás creyendo, ¿verdad? Sí. No, era San Juan Bautista, un santo al que... El de la ventana, el que le sacaron por la ventana. Claro, es una fiesta cristiana. Estáis encendiendo las hogueras para dar fuerza al sol. Esto no lo sabíais, chicas. No. Pero bueno, ¿por allí se lo sabían? Pobrecita, no le he hecho ni caso. Bueno, pues a tus amigas no, por favor, cuéntales la historia cuando yo me vaya de la historia de San Juan. Que sí, que hay que darle más fuerza al sol porque los días son cortos, entonces el sol ya está débil. Así que esta noche no sé si conseguiremos lo del sol, pero bueno, que nos dé fuerzas y energías a nosotros. Oye, y una pregunta, ¿por qué? En serio. ¿Por qué hay que pedir deseos para el sol? No, eso es realmente para ti porque purificas. O sea, tú con el humo se purifica y para ti, para que se cumpla. Ah, vale. ¿Tú has pedido deseos? Yo sí, le suelo pedir todos los años. A ver, chicas, contadme cómo es esta noche de San Juan. Bueno, pues básicamente la gente, o sea, hay muchas hogueras ahí por la playa, al lado del río, y la gente bebe, no sé qué, y luego salta la hoguera. Puedes quemar los apuntes. Pero bueno, básicamente es un macrobotellor. Sí, yo creo que sí, pero bueno, yo quiero preguntar a la gente, porque es verdad, lo que tú dices, todo el mundo estáis aquí con alcohol, pero ¿qué haríais si no estuvierais sin alcohol? Si toda la noche os la pasarais sin alcohol. Bueno, pues yo creo que habría mucho menos gente. Pero bueno, es un negocio también para el supermercado. Hombre, ya. Eso sí, si lo pensamos así, pero bueno, ¿vosotros os atreveríais a pasarla toda la noche sin alcohol? Uf, no sé, yo creo que llega un momento en el que te apetece irte a casa, pero bueno, no sé. Se podría intentar a lo mejor alguna vez, aunque yo creo que eso, la gente no estaría, no habría tanta gente. ¿Vosotros preferís que esté el alcohol presente? Sí, 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 sí. Hay que disfrutar, hemos acabado la uni o el instituto y nos lo merecemos estar aquí y pasarlo bien con alcohol. ¿Y qué es lo más extraño que habéis quemado en una hoguera? Yo creo que los apuntes. Sí, sí. Es que luego huele muy mal allí. Es verdad que todo el humo te llega, lo coges para ti. O sea, está mejor, a mí me gusta más esta zona. Luego en la hoguera hay muchísima gente, pero yo creo que los apuntes. ¿Y cuál es la asignatura con más ganas que has quemado? En el instituto yo creo que matemáticas o historia, por ahí. ¿Y tú? Yo creo que filosofía o alguna de esas que era un coñazo, así que... Nada, chicas, a quemarlo esta noche con ganas, a pasarlo muy bien y que lo disfrutéis. Gracias. Pues aquí nos encontramos con la gente más joven de las moreras, muy emocionados por la noche. Está empezando la fiesta y que no pare, ¿no? Que no pare, no, 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 no. Como veis, muy, muy emocionados, así que no va a parar la fiesta, chicos, que lo paséis muy bien. ¿Vais a quemar esta noche? Yo los apuntes, vamos, ya que ha acabado, pues dale, quiero deshacerse de ella. ¿Qué asignatura te quieres deshacer ya de una vez de ella? De análisis estético. ¿De análisis estético? Sí. Mira, pues ya está, pues a quemarlo y que se evapore, que se vaya todo en cenizas y otro año, ¿no? No, 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 yo ya me voy. ¿Ya para el otro año? Voy a empezar con veterinaria, si yo quiero acabar ya con esto, dale. Bueno, pues esta noche entonces a disfrutarlo y a pasarlo bien, ¿eh? Sobre todo luego en el escenario. Hombre, en primera fila ahí dándolo todo. ¿Qué estáis preparando? A ver. Un bocadillo. Muy básico, además para coger todas las energías que necesitáis para una noche como esta. Sí. Y a disfrutarla también, bueno, a ver. Cuéntame, ¿tú sabes quién es San Juan? ¿Eh? ¿Tú sabes quién es San Juan? No. ¿Alguna lo sabe? ¿Pero cómo no vais a saber quién es San Juan? ¿Estáis celebrando las hogueras y no sabéis quién es? Muy bien, muy bien. Es San Juan Bautista, por aquí me voy. Con la que ha acertado esta pregunta del millón, que la estoy preguntando por todas partes, pero nadie se la sabe. ¿Quién es San Juan? Pues San Juan Bautista. El que se bautizó en la Tierra Santa. ¿Y por qué? Claro. A ver, pero a él le bautizaron... Él se tuvo que bautizar primero, vamos a ver. ¿Se bautizó a sí mismo o cómo fue? Me cago el huevo, tío. ¿Y las hogueras por qué llegaron? Porque hacía mucho frío. Para calentarse por la noche. Yo creo que las hogueras tienen más que ver con una fiesta pagana del norte que nos ha venido. Muy bien, muy bien, vas bien. ¿Qué deseos vais a pedir? Pues que se cumplan mis deseos. Y ya está. Bueno chicos, pues ya nos vamos directos a la playa de las Moreras para ver cómo la gente está preparando sus hogueras. Que yo tengo muchas ganas de verlas. Así que chicos, no os vayáis que seguimos. Yo ya estoy preparadísima para saltar la hoguera que me pongan por delante. Además veo que todos nuestros vallisoletanos se están preparando y lo están haciendo con muchas ganas. Ya están empezando a coger chispa estas hogueras o por lo menos ya las están empezando a preparar. Empieza a anochecer y comienza la magia, chicos. Nos vemos en la playita de Valladolid para disfrutar con todos vosotros de los saltos de las hogueras. Yo también me voy a atrever a saltar una hoguera pequeñita. Y sobre todo, bueno, que yo quiero que vengáis todos conmigo y que lo disfrutéis. Que lo pasemos bien, que esta noche va a ser muy especial. Aquí me he encontrado una parejita en la playa que imagino que también es muy romántico venir esta noche, ¿no? Sí, bastante. Además veo que venís muy bien preparados con la toalla para no llenaros de arena. Exacto, sí. Y bueno, sobre todo a disfrutarlo y a pasarlo bien esta noche. Sí, hay que aprovecharla. Y los dos juntos, qué mejor compañía que esta, ¿eh? Pues sí. Bueno, aquí estáis muy bien preparados, ¿no? Veo que os traéis... Bueno, 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 estáis viendo. Sois los reyes de la playa, ¿eh? Sí, no está nada mal. A ver, ¿qué estáis preparando? Pues unos pinchos morunos. ¿Sí? A liar esta noche. Y además llevan pimiento y de todo, ¿eh? De todo. Están divinamente preparados. Mira, aquí les estaba haciendo. Mira, para que veas. Estáis viendo, esto es todo casero y además huele divinamente. Se está quedando muy rico, ¿eh? Riquísimo. Para eso lo estamos haciendo. Oye, yo quiero que me deis un a probar luego. Vale, ¿eh? Cuando les tengamos hechos, pásate por aquí. Media horita. Media horita todavía queda, ¿no? Bueno, ¿y cómo vais a celebrar esta noche? A vosotros ya nos hace falta hoguera. Ya nada, ya la tenemos aquí preparada. Ya la tenéis aquí preparadísima. Bueno, cuéntame, ¿cómo vais a pasar esta noche? Pues nada, nos comeremos los pinchitos. Y luego tenemos una duda. No sabemos si hoy se quema lo malo o tenemos que quemar lo que deseamos que ocurra en este año venidero. A mí me dicen que lo que se desea, lo que quiere es que venga en el nuevo año. Vale, pues entonces quemaremos lo bueno. Quemaremos los deseos. Todavía no lo tenéis ni pensado. No, no. Lo hacemos en el momento a las 12 menos cuarto, traemos papel y boli y nos ponemos a rellenarlo para que, pues eso, este año venga cargado de cosas positivas. Hombre, claro que sí. Sobre todo desear un año más estar aquí en la playa de las Moreras. Eso es. Y hacer otros pinchitos. Hacer otros pinchitos y que me volváis a invitar. Eso, por supuesto que sí. Bueno, chicos, la primera hoguera que me encuentro por el camino y que ya me empieza a repartir mucho calorcito. Sí, muchísimo calor ya. A ver, ¿cómo habéis hecho la hoguera, chicas? Porque yo creo que la habéis preparado muy bien. Pues mira, nos ha costado lo suyo traer los puñeteros palos porque pesan 15 kilos cada saquito que hemos traído. Y nada, pues lo hemos traído hasta aquí y han empezado a echar periódicos y lo típico con el mechero y a arder. Y lo típico. Y hasta que ha empezado a encendiarse, ¿no? Sí, ha empezado ya a arder y está cogiendo, bueno, ya se ve aquí. Está estupenda la hoguerita. ¿Vosotros qué deseos vais a pedir o qué rituales hacéis en la hoguera de San Juan? Bueno, yo por lo menos escribo un papel, lo tiro, pidiendo un deseo o lo que sea, pues no te lo voy a contar porque si no no se cumple, pero bueno, eso. Pues yo hago lo contrario. Escribo todo lo que no me ha gustado nada de este año y lo tiro para que se queme y no vuelva a aparecer. Sí, bueno, o sea que cada uno puede hacer un poco lo que quiera con sus papeles, sus deseos y quitar lo malo para purificarse que dicen que estas hogueras también purifican el alma. Sí, si saltas. Es verdad, hay que saltar. ¿La vais a saltar, chicas? Siempre saltas. Sí, sí, sí. Es muy pequeñita y me queman. Te queman, ¿no? Los primeros papeles de la noche en la hoguera para que coja fuelle, ¿no? Bueno, desde luego. Aquí a pasarlo bien. A pasarlo bien y a disfrutarlo. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás? Me parece que tú eres el jefe de la hoguera, ¿no? El que está dando calortito aquí a todos los compañeros. La suelo organizar yo, sí, habitualmente. Llevo ya tres años y, bueno, la experiencia ya todos los años haciéndolo, pues bueno. Es muy difícil mantener el fuego de la hoguera. Si echas cosas, no. O sea que tienes que estar todo el rato pendiente de que no se apague. Moviéndola sobre todo, prendiendo y el hecho de que no se te apague. Venga, yo te voy a ayudar, chicos. Te voy a ayudar, que quiero también quemar cosas y... Estos chicos, se está cogiendo ya mucho calor. ¿Tú crees que estoy capaz de saltarla? Podemos mirar, si quieres. Venga, vamos. Vamos para allá. Vamos a saltar la pequeña hoguerita. Venga, ¿cómo la saltamos? Pues saltando. Venga, uno, dos y tres. ¡Vamos! Mi deseo ya está pedido, chicos. ¿Qué pasa? ¿Vosotros dejáis a los hombres que hagan la hoguera? Claro, para un día que tienen que hacer algo obligatoriamente. ¿No queréis ayudar ni un poco a que se incendie todo esto? Por lo menos a tirar vuestros apuntes. No se han avisado de que había que traerles. No, ¿no os han avisado? ¿Qué pasa? Que es la primera vez que venís a las hogueras. No, pero no nos han avisado de que había que haber hogueras. Hemos venido y ya está bato montado. Pero bueno, chicas, bueno, pues también se pueden pedir deseos. ¿Qué vais a pedir? Ser rica, por ejemplo. Ya lo has dicho, así que igual no se cumple, ¿eh? Bueno, pues pido otro y ya está. ¿Alguno parecido? ¡Viva San Juan! Bueno, ¿qué te parece la pedazo de hoguera que nos han preparado aquí en la playa de las Moreras? La verdad es que cada año se superan. Está genial. Sí, yo creo que cada año, bueno, la hacen más grande. Este año se han tenido que apartar de la cinta de seguridad porque se abrasaban del calor. Sí, nosotros nos hemos querido acercar un poco y no hemos podido porque la verdad es que las llamas están muy altas. ¿Qué significa para un vallisoletano esta noche? Pues la verdad es que vienes con toda la ilusión aquí a las Moreras a pedir un deseo. Y bueno, es como el inicio del verano, es el inicio de una etapa nueva y... Y de dejar los malos recuerdos atrás y empezar ahora a quemarlo todo lo malo y empezar con lo bueno, ¿no? Sí, sí, desde luego. ¿Te ha parecido esta pedazo de hoguera que nos acaban de encender aquí en la playa? Es fenomenal, me gusta muchísimo y vengo todos los años. ¿Sí? Todos los años. ¿Te parece que hay alguna diferencia entre un año y otro? Sí. Más que nada la gente. Sí, ¿no? Que va cambiando. Mucho, sí. Va cambiando la gente y hay veces que hay mucha gente, pero vamos... A mí es que me encanta. Pero tenéis un ambiente muy especial aquí, tenéis un entorno que es muy amistoso, que toda la gente es amiga de todo el mundo, ¿no? Sí, hoy sí. Hoy sí. Hoy. 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 Hoy sí. Hoy en Valladolid todo el mundo hacía amigos. Yo creo que sí. Sí. Por eso me gusta venir. Claro. Por ese ambiente que acabas de decir, eso me gusta mucho. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo mejor que tiene Valladolid en las hogueras de San Juan? ¿Para ti por qué es una noche tan especial? Yo qué sé, yo creo que es por el clima, porque hace rico, porque te gusta salir, que empieza el verano. Claro. No sé, a mí es que me gusta mucho la gente. Sí. Me encanta la gente, me gusta ver a la gente joven, cómo disfruta y me gusta venir todos los años por eso. ¿Y esta noche cómo ha ido? A ver, cuéntame qué habéis hecho. Bien, porque encima he venido con mi nieta y estoy encantada. Hombre, es bonito venir en familia y ver estas cosas, ¿no? Claro, claro, sí, sí, así es. Damos paso a la publicidad y enseguida volvemos, amigos, con toda la fiesta que nos está esperando en el escenario, con DJs, con robots, con cantantes, con bailarines, con toda la marcha que tienen los vallisoletanos. Así que ya sabéis, no os mováis del asiento. ¡Gracias!